Compré este listón en Leroy Merlin, no me acuerdo cuánto me costó pero muy poco y he cortado ya, he hecho dos trozos iguales a 45 grados que van a ser la parte de arriba y la de abajo y luego eso, quiero hacer un marco, entonces tengo que cortar este también a 45 grados y un trozo igual que este para la de abajo entonces, usando una agretadora es muy fácil, simplemente colocas el trozo que quieres cortar en el ángulo, en este caso el de 45 y con la sierra te dejas guiar por las guías que tiene, entonces tengo que encontrar que colocarlo bien al principio entonces, primero voy a dibujar donde voy a hacer los apóstoles los agujeros y los voy a hacer antes de pegarlos, porque me parece que va a ser más fácil y así no daño la parte de abajo. Elijamos un poco por detrás, por delante, aunque quedan perfectos, por detrás sí que saltan algunas alquilias. Y muy poca pintura. Es que quiero que sea solo un toque de blanco, no quiero que sea efecto pintado. Bueno, lo que os voy a decir es que después de lijar y antes de pintar o de teñir es muy, muy importante quitarle el polvo. Eso lo quito con el aspirador. Estos son los tubos en los que van a ir. Entonces voy a coger tallos que saben más o menos del tamaño y un poquito más. Por lo que he leído y visto en Youtube, hay que dejarle ocho hojas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.